Bien, hoy vamos a ver un efecto muy sencillito y que está muy de moda, que es el efecto de cuadro tipo Warhol. Básicamente es una composición de la misma imagen, pero con variaciones de color. La técnica que se utiliza es una de las más sencillitas de Photoshop y la verdad es que el resultado, por si queréis hacer un regalo para sorprender a los familiares o a los amigos, pues es bastante sencillito, luego solo tenéis que imprimirlo en algún sitio y os queda una cosa bastante magia. Aquí tenemos la imagen con la que vamos a trabajar y luego aparte vamos a crear un nuevo lienzo con el predefinir papel internacional tamaño A3. Nos va a servir para montar las imágenes, van a ser cuatro imágenes tamaño A4, más o menos, y por eso lo vamos a montar sobre un A3, lo creamos y luego pulsando con el botón izquierdo sobre las reglas de la derecha y superior, arrastramos hasta que se quede la rayita encajada, que significará que está en el centro y soltamos, igualmente con la parte de arriba, arrastramos cuando vemos que se queda encajado, soltamos y ya tenemos ahí las reglas para dirigirnos. Vamos a recortar la imagen más o menos, tampoco os quedéis muy cortos. Seleccionamos con la herramienta seleccionar, edición, perdón, imagen recortar, aquí ya tenemos la imagen, seleccionar, deseleccionamos y vamos a aplicar un filtro, en este caso el artístico cuarteado, que lo que va a hacer es recortar los colores de la imagen y nos va a dejar formas más geométricas. Podemos jugar con los niveles para ver diferentes efectos, este en particular, aquí tenemos el número de niveles, que es el número de colores que va a utilizar en la imagen, si veis a medida que voy subiendo, va añadiendo más tonos intermedios, la verdad es que me ha gustado este en particular, aunque se suele trabajar con más tonos, pero no con mucho más, me voy a quedar con este porque me ha gustado, y luego también podéis jugar con la simplicidad de borde, que lo que va a hacer es hacer los bordes, utilizar más formas para hacerle más detallado, o dejarlo más liso, en este caso vamos a dejarlo más o menos así, y con el último, fidelidad de borde, en este caso modifica un poco el color, pero lo normal es que modifique también en parte el borde, igual también podéis jugar un poco con él, vamos a quedar con este, vale, el efecto al final, la verdad es que no es muy satisfactorio, vamos a deshacerlo y volver a aplicarlo, filtro, filtro artístico cuarteado, el problema es que no nos habíamos fijado en esta parte de arriba, añadimos más niveles y lo dejamos así, se puede trabajar mejor con ello, pero vamos a ponerle un pelín más, vale, y vamos a dejar ahí la simplicidad de borde, bien, vamos a trabajar con esto, esta podría ser una de las imágenes principales, si queréis también la podéis retocar, y luego ya vamos a trabajar con imagen, ajustes, tono saturación, esto lo que nos va a hacer es cambiar los tonos de color de la imagen por otros a medida que nos vayamos moviendo de un sitio a otro, en este caso aquí tenemos el espectro de color, luego también podemos retocar la saturación, aunque en este caso no nos convendría mucho, a no ser que sea para darle un poco más de colorido, y luego la luminosidad que igual, tampoco, en principio si el ajuste es correcto, deberíamos dejarla como está, y luego con esta opción colorear, lo que hacemos es cambiar el color de toda la imagen en general, en vez de ir rotando lo que son los tonos, cambiamos el color de toda la imagen, bien, y luego aparte también podemos invertirlo, lo que nos va a dar también algún tipo de efecto, con imagen, ajustes, invertir, nos hace el negativo, en este caso cambia los colores más claros por por sus equivalentes en la gama contraria, bien, vamos a seleccionar todo, edición copiar, nos vamos al lienzo A3 y le decimos edición pegar, arrastramos la imagen hasta que encaje en la esquina, volvemos a seleccionar la herramienta selección, hacemos botón derecho del ratón, transformación libre y arrastramos hasta que encaje, aquí podéis ver que se deforma un poco la imagen para que no se deforme, vamos a seleccionar aquí arriba la cadenita, vamos a arrastrar la imagen igualmente a la esquina, y vamos a introducir aquí valores, un poco hacia arriba, para que encaje y podamos recortarla, en este caso vamos a usar 150, vamos a probar con 140, vale, vamos a probar con 145, 145 encaja bastante bien, lo vamos a dejar así, y la vamos a arrastrar al lado contrario, aquí por ejemplo, vale, volvemos a la composición, le decimos edición paso atrás, edición paso atrás, que nos deja la original, seleccionar todo, edición copiar, volvemos al lienzo A3, le decimos edición pegar, y hacemos la misma operación de antes, botón derecho, transformación libre, ya sabiéndolo, que no encajaba, le convertimos en 145, damos a enter, para confirmarlo, cogemos la herramienta arrastrar, y la ponemos en el lado de la derecha, como vemos que se superpone a la otra, se come un trozo de la composición, en este sitio tenemos las capas para seleccionar unas otras, las capas son como, como, se podría decir que son papeles que se superponen unos a otros, composiciones que se superponen, en este caso, como he pegado la última, esta queda superpuesta a la otra, si la moviera hasta la parte de abajo, si os fijáis, esta superpondría a la última que hemos pegado, vamos a devolverla donde estaba, cogemos la herramienta seleccionar, al tener solo seleccionada esta capa, solo vamos a trabajar sobre ella, y arrastramos desde esa esquina, hasta que encaje en los dos centros, la selección, decimos edición cortar, que lo que hace es solo recortar, de la capa que teníamos seleccionada, con lo que ya la composición cuadra, volvemos a la imagen de nuevo, y vamos a aplicarle imagen, ajuste, tono saturación, y vamos a jugar un poco con esto, vale, esta en particular es interesante, le decimos que ok, edición copiar, porque ya lo tenemos seleccionado, si no habría que seleccionar todo, nos vamos de nuevo a esta, edición pegar, igual que en los otros casos, botón derecho, transformación libre, nos quedan 145, pulsamos sobre ella, confirmamos con enter, herramienta arrastrar, y arrastramos hasta que encaje, como es la que tenemos seleccionada, vamos otra vez, arrastramos desde la esquina con la herramienta selección, hasta que esté cogida en los dos centros, edición cortar, y ya nos queda este libre, volvemos a la imagen, paso atrás, imagen ajustes, tono saturación, podríamos colorearla, pero bueno, vamos a seguir jugando, y esta también es bastante interesante, interesante, tenemos la selección hecha, edición copiar, a la 3, edición pegar, ok, con la herramienta selección, botón derecho, transformación libre, esto es una tarea un poco repetitiva, pero para que veáis más o menos como se hace, pulsamos sobre la imagen, pulsamos enter para confirmar, arrastramos con el ratón, y nos queda nuestra imagen ya compuesta, luego ya solo sería archivo, guardar como podríamos utilizar un formato jpg, por ejemplo, con la máxima calidad, si tenemos una impresora en casa, podemos imprimirlo en tamaño A4, las cuatro imágenes y componerlas, en un marco o algo que consigamos tamaño A3, o incluso podemos imprimirlo en A3 si podemos, o en una reprografía, y ya solo nos quedaría colgarla en nuestra casa, o en nuestra habitación, o regalársela a alguien si lo tenemos pensado, y poco más, eso es todo, saludos y hasta la próxima. Gracias.